Hemos estado casi cuatro décadas impulsando la concientización del consumidor como el motor de la economía, promoviendo sus derechos y obligaciones y atendiendo sus quejas y denuncias. Y para eso lo hace evidentemente a través de los instrumentos que la ley le entrega, que le entregan sus manos. Los siete derechos esenciales de los consumidores, entre los cuales el más importante de todos es sin duda el derecho a la información, el derecho a la educación y, por supuesto, una defensa gratuita y expedita en el caso de haberse afectado sus derechos. Tenemos una facultad de verificación que nos permite que de manera oficiosa, es decir, de oficio, podamos iniciar revisiones al cumplimiento de la Ley Federal de Protección del Consumidor en todo proveedor de bienes y servicios. Esto lo hacemos también sobre las normas oficiales mexicanas, lo cual permite que la Profeco pueda verificar fundamentalmente la calidad de los productos, es decir, que lo que se vende sea realmente lo que dicen que contiene cada uno de esos productos, que los precios estén a la vista del público, que las calidades de los productos evidentemente se respeten de acuerdo con las normas oficiales. Tenemos también una facultad muy importante, que es el llevar a cabo el registro de los contratos de adición de todos aquellos proveedores de bienes y servicios cuya ley establece que sus contratos es obligatorio revisarlos y registrarlos en la Profeco. Y, por otro lado, tenemos facultades también para hacer llamados en un momento dado a determinados proveedores cuando hay una alerta, ya sea internacional o nacional, que ponga en peligro la vida o la salud de los y las consumidoras de nuestro país. Profeco cumple 39 años al servicio de las y los mexicanos, cuyo primer compromiso era dar justicia expedita y justicia cotidiana a los consumidores que se veían afectados por un proveedor. Y se dio este procedimiento conciliatorio que hoy podemos atender en 52 delegaciones y subdelegaciones en todo el país. ¿Qué debe hacer un consumidor o una consumidora cuando vea afectados sus derechos? ¿Qué debe hacer un consumidor o una consumidora cuando vea afectados sus derechos? Profeco tiene la posibilidad de recibir quejas en las propias oficinas, yendo directamente ahí. Puedes hacer por teléfono una cita previa. Recordemos que el teléfono es el histórico teléfono del consumidor, el 55688722. Puedes hacer la queja físicamente o puedes usar el concilianet. Es una plataforma tecnológica que permite que una persona pueda poner una queja, por ejemplo, desde su casa, en la computadora, y todas las sesiones se llevan a cabo precisamente en Internet. Esto no se puede hacer contra todos los proveedores, pero sí se hace con casi 100 de los proveedores más grandes de teléfono. Los procedimientos dependen mucho la duración de la región del país. Un promedio, digamos, es de 90 días lo que dura el procedimiento consagratorio. Y si hay una violación a la norma, a la ley de la Profeco, eventualmente cabe, como es nuestra obligación, imponer una sanción al proveedor que incumple o que viola la norma. En 1976 nació Profeco con esta misión de defender a los consumidores cuando sus derechos eran vulnerados. Y al mismo tiempo nació el Instituto Nacional del Consumidor. Ahí nació el Laboratorio Nacional del Consumidor, nació la revista del consumidor, los programas de radio, los programas de televisión, cuya misión era definitivamente generar información valiosa para una toma de decisiones informada en un acto de consumo. Esa revista es una revista que evidentemente es histórica ya, una revista prestigiada. Sus contenidos en una gran parte son aportados por el Laboratorio Nacional porque ahí se hacen pruebas de calidad de productos. Ahí se determina cuando un proveedor pretende eventualmente engañar al consumidor. Profeco es, digamos, una institución ejemplo en el mundo. Profeco fue la segunda, vamos, no, la segunda ley en materia de protección al consumidor fue la ley mexicana, pero Profeco es la primera institución en toda América Latina que se creó con el propósito de defender a los consumidores.